cómo se encuentran familia espero que tengan un excelente día mire nos hemos enterado de un notición brother sabe usted que están pagando en eeuu 500 dólares a todos aquellos que se quieran ir a manifestar en contra de bukele aquí tenemos una de las denuncias donde un empresario empieza a decir aquí lo tenemos el mercampos tuitea salvadoreño del exterior denuncia de que el periodista del faro le daba 500 dólares para que pusieron una pancarta escuche lo que dice él muy buenos días amigos saludando a todos los salvadoreños que en realidad mente son salvadoreños porque vemos muchos que no son salvadoreños no parecen ser salvadoreños la gente estúpida gente nefasta gente que es un cáncer para el país o este tipo viene con todo este tipo si viene con todo esa gente esa gente no merece que se les diga que son salvadoreños porque el salvadoreño que salvadoreño debe estar feliz y contento con las cosas que están pasando en el país venga donde venga se sea bukele sea quien sea pero esta gente estúpida quiere hacer las cosas me entiende a la manera de los políticos que les están metiendo cosas hoy en día a retroceder a lo mismo de antes a la delincuencia a la pobreza a todo eso eso es lo que dice verdad yo no entiendo como salvadoreño puede ser que le vaya mal a un país no entiendo ok yo entiendo que a un partido político pues si vos querés le deseas mal así como se lo deseamos arena y al fmlm pero que le vaya mal a un país no sé eso eso es una cosa de traición saben la gente es tan estúpida pero tan estúpida sin cerebro que se prestan a estas manifestaciones yo quiero decirles algo señores yo soy empresario camionero aquí en eeuu a mí me ofrecieron 500 dólares oigan 500 dólares por cada camión para que pusiera una campaña una camparta en el camión diciendo que yo estoy contra bukele 500 dólares para que él dijera que estaba en contra de nadie imagínense qué traidores son haciendo con una manifestación poniendo rótulos en el camión diciendo que yo estoy contra bukele con el bico pero no saben esta gente que yo me siento tan orgulloso pero orgulloso de mi presidente que yo yo prefiero poner bukele en mi en mi camión antes de poner una camparta en contra de mi de mi presidente de mi gobierno de mi país porque yo soy salvadoreño aunque yo esté aquí en eeuu tengo sangre salvadoreña bueno ahí lo tiene usted brother en el tweet dice que el periodista sanz es el que anda financiando todo pero es bien raro porque yo no creo que un periodista tenga tanto dinero como para darle 500 dólares a una persona yo creo que más bien la financiación viene de nuestros socios confiables como ellos mismos se hacen llamar así que no sé usted qué piensa pero a mi juicio aquí aquí hay algo bastante pero bastante raro yo creo que esos 500 dólares y la financiación porque saben que en el salvador no resulta entonces van a ocupar un mecanismo contrario le van a pagar a la diáspora que está allá ya por aquí representa mauricio funes así frío reyes a sánchez serén de que hagan este tipo de cosas a cambio de 500 dólares vamos a ver en qué termina va a ser decepcionante quienes lo hagan muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución de el salvador que tengan un excelente día recuerde cuando finalice el día denle gracias a dios siempre hasta pronto